Olvida cantar con mi vida, te dice la canción ya Voy a mirar un rato las letras ahí, así que perdón Es que no me hace tanto, por eso no necesito las letras No me son las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me hace sentir como si fuera el verano El invierno no existiera, como si se para todo Y con esa sombreza que cambia la vida Mirarte hacia aquí, ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en esto Cuando sé que no son mío y me muero El destino no nos quiere ver pasar Oh, y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sé que un día yo te espero El destino no nos tiene que importar ¡Gracias! ¡Gracias!